La democracia se titula Modernidad, Planificación y Biopolítica en el Panguino, y a partir de un arrabal capitalino ante la gubernamentalidad puñosista, 1940-1968, que estaba bastante relacionado con proponencia. El propósito principal de esta presentación es retomar y reclampiar el tema del arrabal, a luz sobre todo de algunas de las últimas corrientes de investigación que vienen provocando dentro de la disciplina de la historia. Los primeros informes técnicos realizados notablemente por funcionarios norteamericanos y por criollos, por ejemplo Jacob Crane y Manuela Pérez, las decenas de reportes de periódicos de todas las épocas, cuentos como el famoso En el fondo del caño hay un negrito de José Luis González, múltiples caricaturas de Filarty, el arte pictórico de Rafael Tufiño y José R. Oliver, los numerosos e imprescindibles estudios de científicos sociales como Óscar Luis, Helen Zappa y Rafael Ramírez, entre otros, así como el propio relato que ha venido a ocupar el arrabal dentro de la historiografía de la modernidad en el siglo XX. Todas estas manifestaciones del arrabal son posibles registros, que por un lado pueden relacionarse a una voluntad de saber, pero por otro lado están ligados a ciertas prácticas de memorialización del espacio y de las comunidades. Una memoria comunitaria que hoy día se ve reflejada en el arte plasmado en el nuevo puente que se eleva al final de la avenida Barbosa. Estas dos memorias del caño, una que antecede a los arrabales y otra que los empodera, se puede decir que comparten en común el ser elaboraciones contestadarias de la memoria del poder o la memoria oficial. Hablo de la memoria de la modernización, en donde el arrabal surge en una vida y desaparece. Robert William Stevens en su trabajo, Los arrabales de San Juan, una perspectiva histórica, comienza estableciendo como el propio sustantivo arrabal, quien lo impone para designar una zona urbana en deterioro, es la propia autoridad de la vivienda en la década del 30. La designación de un barrio bajo, como arrabal, significaba entonces zona a eliminar. Volviendo al tema de la voluntad de saber, es importante destacar la nutrida producción de promedios científicos sociales, tanto norteamericanos como puertorriqueños. Este es el caso de estudios pioneros como el de Ernesto Ruiz y Oscar Luis. En el trabajo de ambos, la caracterización del sujeto arrabalero como infantil, desorganizado, apático y alienado, es decir, como causa y efecto de la cultura de la pobreza, contrasta con la caracterización hecha por Helen Zaffa, Rafael Ramírez, Eduardo Bonilla Silva y recientemente Liliana Cotto en su libro de Salambray. En estos últimos autores, por el contrario, encontramos a un sujeto arrabalero ingenioso, autosuficiente y cooperativo. Así como Almos utiliza la enfermedad de la tuberculosis para abordar tantos temas de la urbe rioplatense, el arrabal, enfermedad también, según Ernesto Juan Fonfría en su época, me permite renovar distintos temas urbanos, tales como las contracciones, la vivienda, la salud y en general del sujeto arrabalero. Para dar una definición del término biopolítica, cito a Michel Foucault al comienzo de su curso Seguridad de Historia y Población. Este sería el conjunto de los mecanismos por medio de los cuales, aquello que la especie humana constituye sus rasgos biológicos fundamentales para ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general del poder. En otras palabras, a partir del siglo XVIII, las sociedades modernas occidentales tomaron en cuenta el hecho biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana por gubernamentalidad, habría que entender el resultado del proceso por el que el Estado de Justicia de la Edad Media, convertido en los siglos XV y XVI en Estado Administrativo, se gubernamentalizó poco a poco. Las preguntas cada vez que guían mi investigación son, ¿Cómo se constituye al arrabal como un sujeto y a la vez como un objeto de intervenir y regular por parte del Estado? ¿Qué tipo de racionalidad explica el nuevo arte del gobierno populista? ¿De qué manera se implantaron las nuevas políticas del espacio y de la población que urbanísticamente se llegaron a implantar? Espero de esta manera aportar tanto al entendimiento del problema del arrabal como al análisis más reciente, a los análisis más recientes en torno al gobierno y a la biopolítica en Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias.